La Ilaha, 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 La La Nara, Rabbu, Siwa. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, el sabio, el poderoso, el perdonador, el único Dios que es Allah. Paz y bendiciones para todos ustedes, hermanos, hermanas. Vamos a leerles algunos hadiths preciosos. Miren que leer un hadith no es solamente leer y ya. Abarca tantas cosas, tantas explicaciones, tantos detalles como los que voy a leerles en este momento. Presten atención para que recuerden los que ya saben o que aprendan los que no saben. Dice que Abdullah, hijo de Amir, relató que el mensajero de Allah, paz y bendiciones para él, dijo el mejor compañero ante la vista de Allah es quien es mejor con sus compañeros y el mejor de los vecinos ante la vista de Allah es quien mejor trata a sus vecinos. Esto lo recopiló Tirmili. Les voy a explicar mejor, un poquito, voy a desmenuzar un poquito estas palabras. El mejor compañero ante la vista de Allah es el mejor, quien es mejor con sus compañeros. Por ejemplo, están yendo a clases de cualquier cosa, en cualquier momento, no solo con los musulmanes. Las personas que van a la escuela, que van al trabajo, que van a sus clases de religión, a clases de cocina, a clases de lo que sea. Que van a un club de fútbol o cualquier, cualquier cosa donde haya grupos de personas y que ustedes son amables con ellos, que los tratan muy bien. Allah ama a esta gente. Ser siempre amables, respetuosos, no mirándolos como juzgarlos, como juzgándolos. Y cuando te retiras, no hablar mal de ellos. Puedes hacer comentarios con tu familia, pero no negativos, sino, qué hermoso esto, no me agradó esto, pero está bien cada quien lo suyo. Y oh, Allah, ta'firullah. Nunca hablar mal de la gente. Entonces, quien es mejor con sus compañeros, Allah está muy complacido con él. Y el mejor de los vecinos, quien trata mejor a los vecinos. Mira que el profeta, paz y bendiciones para él, dijo en un hadith también, que tratad bien al vecino como si fuera respetarlo y tratarlo bien como si fueras a recibir una herencia de él. Si el vecino, por ejemplo, yo tengo una vecina que cocina mucho, ella vende comida. Y a cada rato está sonando la alarma del fuego. Me da un miedo, un temor grandísimo, que si su casa se quema, se va a quemar la mía. Esto lleva a un interés plaz mío, sí. Y sobre todo que tiene hijitos e hijitas, bebitos. Si algo pasa, imagínate. ¿Cómo voy a ayudar a esta gente y la casa está cerrada? Un día fui a tocar y no había nadie. Me fui a la oficina de los apartamentos y abrieron. Y apagaron, estaba casi quemándose la estufa ya. Pero bueno, mi interés era, la gente está dormida, se van a quemar, se van a incendiar. ¿Cómo podemos ayudarlos? Y plaz, se va a quemar mi casa. Esta gente a veces es muy bullicia, hace mucho ruido y terminan muy tarde, se van y salen hablando muy fuerte. Un día yo, hola, ¿cómo están? Ay, le quiero pedir un favor. Sí, de verdad me da mucha pena, pero fíjese que mi recámara está muy cerca de la suya. Y cuando pasan tan tarde, de verdad, yo le pido, por favor, si pueden hablar despacio, quedito, porque me despiertan y yo tengo que levantarme muy temprano para irme a mi trabajo. De verdad, me da mucha pena. Ay, no, qué pena, discúlpenos, que muchísimas gracias por entenderlo. De verdad, qué pena, pero gracias, ¿no? O sea, a mí me da mucha pena quejarme con alguien, de verdad. Yo soy muy humilde y muy respetuosa con la gente. Yo, de verdad, a lo mejor una persona, ¡eh, va y te toca! ¡Cállate! No sé, hay gente así, ¿no? Pero bueno, este, y así pasas y no conoces, a mí me decían que si yo era árabe o de qué otro país. No, yo soy mexicana. ¿Y por qué te cubres? Porque entré a la religión islam, mira, tengo unos CDs que te van a encantar, que hablan del islam, te habla del pudor, ¿por qué me cubro? Y me encantaría que lo escuches, para que sepas el significado. Claro, les explico un poco y luego les doy los... Y les encanta. A veces me vienen a preguntar, la mayoría no vienen a preguntarme más. No quieren saber de la dirección de Allah porque están en las cosas de la vida, probablemente. O no le toman la importancia porque no la saben. Pero bueno, este es el mensaje. Otro hadith que vamos a hablar es Anas, relató que el mensajero de Allah, paz y bendiciones para él, dijo Juro por quien en cuyas manos está mi vida, que nadie puede considerarse un creyente verdadero hasta que desee para su hermano lo que desee para sí mismo. Y lo recopiló, lo recopiló Buhari. Mira, cualquier persona que es creyente, cualquier persona, cualquier persona, yo quiero entender que todos somos una raza humana. Y Dios nos creó como seres humanos. Debemos desear para todos lo mejor. Incluso hasta para nuestros enemigos. Yo una vez tuve un... Les pongo ejemplos de mí porque es mejor que de otra persona. Tuve una diferencia con alguna otra persona, hermana del Islam. Y no sé si ella o yo tuvo el error. Me parece que no tenía yo un error, sino ella que no lo quería aceptar. Y no quería hablarme y fue una cosa terrible para mí. No sé para ella, pero yo pensé, dije, oh Allah, ayúdame por favor, aclárame de verdad que yo no creo que yo esté en un error. Ella estaba en el error, ella se ofuscó, gritó estas cosas. Oh Allah, perdóname por favor si yo llevé a esta dirección a esta persona. Y te ruego que nos ayudes. Porque Allah dice en un hadith que cuando un hermano y otro se pelean, hay un disgusto y no se hablan, que Allah no va a dejarle llegar la misericordia a ninguno de los dos hasta que se reconcilien. Y que es mejor que hasta el que no haya tenido culpa y se reconcilia, aún sin haber tenido culpa, y es el primero que da el paso para la reconciliación, que es mejor que la otra persona. Entonces, de verdad que yo aprendí en el Islam, porque yo no era así antes. A mí no me importaba, me peleaba, pues haya él o haya ella, o como fuera, ahora no. Tengo el temor de Allah. Sabes, la verdad quiero reconciliarme, yo quiero que tanto a ti como a mí nos llegue la misericordia de Allah. Y yo decía, hola, Dios, ayúdame. Y me fui a preguntar uno que sabe más, y me dijo, no te preocupes, tú estás bien, no te preocupes, esta persona va a recapacitar. Y pues al final, pues yo preferí hablar y decir nada de lo que pasó, y como si nada pasó. Y nos reconciliamos y ahora somos grandes amigas otra vez. Pero lo importante es que no decía que se vaya al infierno, o allá ella, no. No, dije, hola, perdónale, ayúdame, señora, que nos reconciliemos. Es que ella es tan buena persona, hace tanto bien, que no es justo que ella o yo, yo me amo a mí misma también y quiero el bien para mí también. Perdamos de ti tu misericordia. No, mi señora, ayúdanos, por favor, a recapacitar. Ayúdanos a regresar a nuestra amistad, señor. Esto es lo mejor, lo que más se acerca al temor de Alá. Siempre reconciliarse con el hermano. Siempre desear lo mejor. Si alguien, si tú viste que aquel hizo mal, hizo daño al mundo entero, a la sociedad, a quien sea un animal, o Alá en lugar de decir, oh, que Alá le castigue. Maldito, no, no maldigan. Mejor digan, oh, señor, por favor, que esta persona deje de estar haciendo esta maldad. Ayúdale, señor. Ayúdale, que haga el bien. Oh, Dios, por favor, dale una lección. Tráelo hacia ti. Perdónale, señor, y tráelo a ti. Es mejor pedir por el otro el bien que el mal. Salamu alaikum. Wajahmatullahi wabarakatuh. Altyazı M.K. Altyazı M.K.